Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de RAS y otros juegos. Comprar skins de RAS al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y Paisacecard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skin Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Hola? ¿Y esta casita? Y yo tenía una casita al ladito de la mía. Si creéis que voy a aterrizar Lely ahí abajo, estáis flipados. También se aparca así, ¿por qué no? Vamos a sacar la roja y otro trae a la Petro. Buah, tío. Esta RAS... No vuelvo a jugar en Wip en esta RAS, hermano. Va muy mal. Va súper mal esta RAS, tío. Subiste renderizado, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver renderizado. Esta RAS es que va fatal. Está súper mal optimizada, tío. Hay gente. Dos, tío. Venga, ya vi que están las balas, ¿no? Hola. Welcome to the party. Voy muy lento. Me van a matar. Voy muy lento. Me van a matar. ¿O no? Yo no quería. Bien. Bien. No lo he matado, ¿no? ¿Y eso que le da doble mucha hit? Una He visto uno ¿Y eso que le da doble mucha hit? ¡Gracias! 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 ¿Cling? ¿O queda alguno? Los vecinos nos van a pegar un bumbo en una de estas que nos pillen fuera de casa, que ya verás Esa otra, también quiero estar hoy un poquito off luego Por el hecho de que quiero estar en casa esperando a los que se piensen que estoy offline, chavales Quítale los peps, lo grabaré, obviamente Pero quiero eso, estar off con los cascos, a lo mejor viene una serie o algo Esperándolo, la quiero poner de pie Vaya puta mierda, tío Coge lo que queda, bro Dale caña ahí al Twitch, chavales Dale caña Eh, no te muevas Ha parado, ¿no? Es que no están rondando, chavales, no están rondando Abro puertas Es que me tengo que autorizar Sí, sí, tú, tranquilo Eso sonaba muy cerca, eh Ahí Están construyendo base ahora Han petado un armario Eh, van a hacer lo mismo que el otro día Full griffin Pero un armario con 12x4 no lo petan ¿Está full metal? Y le he puesto cristal Y le he puesto puerta garaje Construyendo la base, eh ¿Eres tú? No, no, no son ellos Pero... Suena en el techo, ¿no? Sí, no ¿Se dan el techo? Sí, han roto las torretas del techo ¿Cómo? Eso digo yo Ha venido, eh Uh, ¿se ha escuchado? Sí Yo sí Pero eso es arriba, ¿no? Tres Cuatro Cuatro Es de cebolla seguro, eh Es arriba, es arriba Es techo, eh Ese igual Ese creo que es del techo, eh No creo que es de cebolla, pero no sé seguro No sé, no sé Cuatro Tienes cuatro solo, eh Otro Otro ¿Qué te he hecho eso? La cebolla, tío Bro, pegadme una jeringa ya, vamos por ello Pegadme una jeringa ¿Jeringa ya? Vamos por ello No se puede Vamos por ello, vamos por ello No lo veo, eh Super tocado Vale Yo bajo para abajo Offliners Offliners Se piran, se piran, se piran Se piran Mátalo, mátalo Tengo un HQ amarillo Mátalo, mátalo, bro Mátalo, mátalo, bro Doble gita uno que viene Ahí lanzan pepos ahí Ahí no en su techo No puedo bajar para abajo, tío El triple mocha en su techo muerto Tengo seis pepos ¿Buena? Venía uno, eh Venía uno Hay torreta, me he muerto por torreta Estaban petando la casa, eh Sí, la subida Voy a... voy a meterle... Voy a meterle un pepo, eh A la torreta A la torreta ¿Tienes pepos de alta? Sí, tengo dos Métale a la torreta, bro Uno por ciento cuarenta Me ha dado, eh Solo tengo uno Voy a coger uno de los normales Estoy tirándole a bueno, eh Ya, sí Doble mocha, M2 ha caído Me ha matado, me ha matado en el campón Voy No lo veo en el campón Aguanta 15 segundos Estoy sin jeringas ya casi, tío Es el reacampao Es el reacampao Es el reacampao, vale Dale Te han puesto molino y tu hermano La de pila de eso que han gastao, bro ¿Tienes misiles de alta? Sí Dame Toma Cuidado porque por fuera compone uno con AK y R Torreta rota Torreta rota Vale, bueno Cuidado que había unos rats, eh Poner el campón M2 tengo, eh Buena Había una que se la ha caído para abajo, eh Sí, sí La tiro aquí en la entrada de la casa Está por 3.30, creo, el pavo Por fuera del campón, no creo Pillarla Toma, súbesela en Neyland ¿No tenéis más pepos de alta? No Nada, si en la casa no tienen nada, bro Sácalo y explosiva ¿Vale? En el techo, en el techo, Neyland Me estoy haciendo geringas, que estaba sin curas Para cubriros mejor Me hago full geringas igual Me hago full geringas igual Llevamos caldera, vamos un techo HQ tu Vale, HQ muy low en la colina En... 30 No Me han tumbao en el techo Equipa te dispara para silencio Por la sal de nuevo Me doy kill, eh Salgo para el techo Muerto No, me disparan El de la colina Lo he dicho ¿Ha matado? Si, si, a mi me ha deleteado Estoy saliendo del techo Vale Salgo a lootearme Todo en el techo Necesito que me los mates, Neyland Voy Hay un casco de puto loco, eh Por ahí, Naive No le hemos chat Me ha matado Me ha matado Me ha matado, uno Me ha matado, uno Me ha matado uno, uno que venia Ha saltado uno, se ha tirado Unos aquí abajo Me lootea y coge los pepos Creo que pepo llevas tu Aquí abajo no me sirve la info Pero no te lleves los Pepos ¿Qué te ha estado diciendo? No, yo te he dicho que estoy haciendo Pepos de alta Para petar la torreta No podéis con Pepos No podéis con Pepos, hay torretas, pabrón Meilán, joder Está ahí todavía con los Pepos Está en el TC que nos han petado De 330, ahí escondido Me ha matado, Neyland Va a un heal, bro Mucha heal le he metido Es que no le tengo ángulo Tengo cooldown, bro No le tengo ángulo, tío Lo he explotado ¿Muerto? Sí Bueno Mento dentro de los Pepos Sí Muerto Necesito Pepos de alta Te voy a tirar Pepos buenos ¿No te lo aprendiste? No me queda No hay pólvora Hice 300 y se lo tiré Te voy a tirar Pepos buenos Me ha volado, eh Cúbreme los Pepos, Neyland Me tiro para abajo Tengo mi cuerpo Tienes uno encima Techo, uno, techo muerto ¿Cuál? No me ha matado, me ha matado En el techo ¿Cuál es esto? Buena, estoy yendo para allí El del techo no ha matado, he matado uno que había abajo Ah, pues había uno en el techo Torreta rota Estoy entrando a base que he entrado por fuera Vale Ya está, ya puedes Ya los tenemos ya aquí encerrados, eh Vale, bueno Hace falta explosiva, eh Buena, buena Ahora sí que voy para arriba, eh Tengo Pepos Y explosiva Vale, veo el arma del Pavo en el techo Si la pilla Offline riders Hello It's me Mátamelo No lo veo, no lo veo Es que está picando F***ing offline Me subo al molino, espera un momento A ver si lo ves ahí Vale Me ha tirado un Pepo No lo veo, tío Muerto, muerto, muerto Me cae con bonde, me cae con bonde Levantame, levantame, corre De atrás Coge que te tenga ángulo del Neyland Si eso Tengo tu cuerpo, Torre Estoy bien Bueno, es el tuyo, en verdad Cuidado a lo lejos Vale, tengo que subir, eh Vale, hay uno arriba, eh Hay uno por arriba Se lo está escuchando Ah, me ha matado por detrás Se están gripeando, eh Cúbreme De atrás no lo veo, tío Se han matado Están viniendo por todos lados, bro Sí, se desgrifea Ahora Dejalo que se grifeen las ratas, loco Se han gastado De todo de Pepos Para na Al fondo, bro Revíntalo Buena Muerto Arriba otro, eh Lutea Me ha matado ¡Cúbreme, Neyland, cúbreme, Pepo Tengo todo! Le he metido dos al fondo Le he quitado cuatro C4 Siete ocho Pepos Tres tas de explosivos Lo tiene, lo tiene Lo meto aquí Thank you, my friend Thank you, my friend Hay más, hay más, hay más Cubre, hay más ¿Esto? ¿Bueno? El de la LR no le tengo visión Hay otro arriba Vigila, no te baje Te va uno Muerto, muerto, muerto Con danzapecos ¿Dónde? Al fondo, en 340 ¿340? Muy lejos, muy lejos Vale, vale ¿Hay uno ahí al fondo? No lo veo Al fondo ¿340 dónde? En la roca Es un cuerpo blanco HQ blanco Ah, me he caído del techo Da igual, da igual Voy contigo, da igual HQ blanco, ¿dónde? 340, Tore No sé 340, no sé decirte más Voy contigo Me ha matado Otra mocha le he pegado Me ha matado Otra mocha le he pegado Hermano Es que iba a 3 de vida yo ¿Qué si iba con Pepo? Lanzapepos Tiene la moto ahí, eh ¿Has pillado tú mi de esto? No te va a dejar con el cojo No te va a dejar Bueno Hay un tieso aquí en mi cuerpo Me ha rematado Igual, lo mato al tieso Pero estoy en una piedra No puedo hacer nada Necesito que volváis Sí, sí Tenéis que volver Eh, voy Es que no hay balas, tío Me ha matado Me ha matado Yo le he quitado como 3 3 stats de explosivas 2 C4 5 o 6 Pepo O 7 Pepo Mira lo que voy a hacer Con sus C4 y sus Pepos Neyland Ya verá Los voy a tirar ¿Dónde hay un MP5? Que yo a ese Pau lo mato Está en el techo Yo tirando a C4 Le estoy tirando a Pepo Oh, pepazo En el campo En el campo Sigue tirando a Pepo Y explosiva Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Y ya sabéis Donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Voy a matarlo a todos En el 5 Abrarle paz a ustedes Lo de mil 5 Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!